bienvenidos una vez más a otro vídeo review aquí en este maravilloso canal si hemos vuelto y porque mi ausencia en esta semana tan desperdiciada bueno es que realmente mi computadora se fue al abismo totalmente bueno no que se precipitó ni se cayó ni nada sino que el windows simplemente se dañó y tuve que esperar todo todos estos días para poder reponerle bueno ya estamos aquí con los últimos tribus tres en uno que traemos aquí que es robot dreams de boy and the heron y godzilla minus one quedaron dos categorías que realmente no le pude echar mucho el ojo porque son categorías que están un poquito digamos ocultas y digo ocultas porque es que realmente no aparecen que son la de live action cortometrajes y la de cortometrajes animados realmente son dos categorías que no aparecen por ningún lado son categorías que son bastante herméticas cuando se acercan a los a los oscars y bueno encontré una una de las de las de los cortometrajes animados pero realmente como que no puede reproducirlo como quería bueno correctamente realmente tenía como que muchos parones y realmente o sea de quizá de 16 minutos que duraban me va a durar quizá una hora reproduciendo y realmente como que no tuve paciencia para eso y quizá es sacar estas dos categorías se queden un poquito fuera y bueno hoy traemos lo que es como dije ya el último vídeo antes de comenzar tengo que decir que si todo sale bien estar estar atentos a lo que es el canal mañana que quizá haga un anuncio y si no vayan a mi twitter que quizá lo estaré publicando ahí más adelante pero bueno continuamos con el review de hoy que es robot dreams the boy and the hero y gotzilla minus one tres películas que están nominadas al oscar en la categoría de mejor película animada comencemos con robot dreams es una película sumamente interesante es una película que tiene mucho corazón es una película que te hace llorar con un robot y un perro y tú te quedas como que bueno por la parte del perro la puedo entender bastante bien porque realmente el perro es como que es un animal bastante querido pero que un robot te haga llorar realmente como que tiene su sazoncito realmente a un detalle que tiene la película es que se ambienta en una especie de nueva york dice bueno no diría distópico pero es realmente como una especie de ciudad alternativa porque claro la especie dominante aquí son los animales y claro digo este detalle porque hay algo que me gusta mucho y es que en 2024 aún tenemos lo que son las torres gemelas lo cual es un punto que creo que es un acierto porque muchos muchas veces que salen las torres gemelas siempre son como que censuradas en cualquier tipo de medio lo cual es como que o sea formó parte de la cultura popular en algún tiempo no pueden como que ser eliminadas de la faz de la tierra realmente esta película no solamente lo hace en uno en dos en tres realmente lo hace en muchos planos y quedan bastante hermosas en lo que es la ciudad en este nueva york un poquito alterno y bueno volviendo a lo que es a la historia tenemos lo que es este este perro es un mundo realmente donde los animales no hablan se comunican mediante digamos estos pero prácticamente no habla nadie lo cual debe ser un mundo bastante digamos tranquilo aunque vemos en televisión que pueden comunicarse pero bueno y eso es un poquito como que ya saben como que tocando podría decir que son cosas o por lo menos estos temas de que de que uno pueden hablar otro no creo que es un poquito más por la parte de la narrativa pero la cosa es que este perro que es nuestro protagonista no puede hablar y se siente muy solo lo cual llama a una especie como de digamos de cyber truck a una compañía de elon musk para que le traigan una especie de robot a casa y bueno él como que levanta su espíritu porque es un perro que está un poquito triste depresivo y este robot como que le trae un poquito de ánimos que pasa con la película bueno que es que se van a la playa un día y el robot como que de la nada como que se quizás se le acaba la batería se le acaba el aceite y se queda como que postrado en lo que es la arena y el perrito como que trata de buscarlo al otro día pero la playa está cerrada y como digo el título de la película se llama robot dreams y lo que trata es básicamente como que los sueños de este robot de cómo puede ser como por lo menos sus sueños de salir de la playa y llegar a lo que es su amigo perro pero en cada uno de esos sueños él tiene como que una especie como de pesadilla de que quizá lo haya reemplazado que se haya olvidado de él o de que realmente como que ya su amigo perro no no piense en él como claro o sea tiene que esperar un año su amigo perro para ir a la playa para rescatarlo y realmente se crea como que esta especie de imaginación en la que él sale de allí realmente está bastante creíble porque muchas de las veces que pasa yo me quedé como que ok está pasando y bueno que te digo el perro también como que al principio se siente como que esa especie como de de urgencia por sacarlo de la playa pero mientras va pasando el tiempo como que conoce otras personas y al final como que termina obteniendo otro robot y tú quedas como que guau si quizá así te lo digo tan superficial como que no te causen mucha impresión pero si tú te miras la película también el nivel como de empatía que te dan estos dos personajes porque digo es claro es una película de un robot y un perro por cual o sea también la parte animada le da su toque como de de fantasía realmente es una película bastante chula bastante interesante te habla mucho sobre lo que es el valor de los amigos realmente como que está esa especie como de de sociedad mental que tenemos cada uno de nosotros con la imaginación de que realmente estas personas esta persona súper importante para nosotros como que piensa mucho en nosotros y realmente le importamos al final como que esa pérdida de la esperanza también las mismas digamos los mismos individuos de esa sociedad como que por lo menos por la parte que la percibe el robot como que no son muy buenos con él o por lo menos en la en la cuestión de del tema de ayudarlo y realmente el tema de que ellos no hablen es digamos que facilitador para que la película como que se exprese porque digamos que si todo esto se hablara creo que la película duraría 15 minutos aproximadamente porque prácticamente es el perrito esperando un año para rescatar a su amigo y bueno el amigo robot como que en la playa sobreviviendo a todas las tempestades a lo que son las estaciones del año y también a personas y también animales que van ahí que al final el robot se lo llevan terminan como que desarmando lo que la parte en la que te lo desarman esta parte como que te rompe el corazón y tú te quedas como que le va a pasar a este pero bueno encuentra un amigo que lo vuelve a armar le consigue como un cuerpo nuevo como que ahora como que tiene como que está está digamos confianza con esta nueva persona que también es un perro lo cual es como que como que quizá no es como que muy coincidencial pero realmente como que hace mucho las veces de que realmente extraña a su amigo hasta que realmente lo ve y tiene otra paranoia de estos sueños de que vuelve a estar con él y realmente todo ese momento te saca mucha mucha bueno no digamos mucha lágrima pero realmente como que te hace te hace como que ese 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 bombardeo emocional lo cual es bastante increíble es una película que te puede gustar muchísimo no la veas simplemente como una película que bueno que está claro hay muchas personas que no le gusta mucho lo que es la las películas animadas pero esta película tiene su salsita tiene su su emotividad que realmente es una película súper emotiva y realmente es una película que recomiendo mucho para lo que es el valor de la amistad un puntaje le daré esta película yo le le daré un 8 de 10 y y que te digo realmente está está muy muy tierna la película creo que esa es la palabra que la podría definir mejor tierna ahora bien the boy and the harem eso es una película de hayao miyas aquí ya sabemos uno de los grandes digamos creadores de lo que es este este mundo ficticio en lo que es estudio ghibli también el por su propia parte de hoy en the harem que tiene un nombre bastante diferente en lo que es la versión japonesa que es el how do you live o como tú vives y creo que realmente le queda mucho mejor que de boy and the harem the boy and the harem o sería el chico y la garza es un poquito más comercial porque como digo como vives es un poquito más profundo porque claro tú vas a ver esta película que el trailer me lo vi antes de ver la película que tampoco es como que mucha mucha relevancia para tú digamos como que no tiene muchos spoilers importantes pero cuando tú te comienzas a ver la película tú dices ok vamos a ver una película animada una película que quizá vamos a desconectar un poquito el cerebro una película que al principio no se ve como que tan compleja pero realmente mientras tú te vas introduciendo en ella realmente como que tiene su toque de complejidad y realmente como que es bastante fuerte de digerir y realmente la película no es como que carece una especie como de de trama pero si no es que la película refleja mucho lo que es la vida de Miyazaki su digamos que su infancia lo que representa para su madre que la perdió de joven a su padre por el oficio que tenía y también todas estas personas que fueron junto con él quizá esta película es como que la más personal y realmente es una película que llegó a estados unidos y realmente yo no la yo no la escuché en lenguaje original porque realmente es lo que he visto muchas personas dicen como que lenguaje original como que si realmente que tiene como que esta especie como de de sentimiento yo comencé a verla en el lenguaje original pero realmente se me hizo un poquito canson porque claro yo no tengo como que mucha afinidad con la japonesa y termine viéndola en en español la latino pero también lo que es la traducción en inglés está bastante bien por lo que me dieron ahora bien como digo la película realmente es bastante metafísica tiene mucha 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 fantasía dentro de ella como digo millas y ya soy iba a ser millas a mí ya sea finalmente como que explora mucho lo que es parte de lo que es su psique como dije también parte de lo que es su su infancia y la película así en grandes rasgos lo que trata es que estamos en una especie de japón post guerra ya saben la segunda guerra mundial y tenemos lo que es el personaje de no recuerdo muy bien el nombre de este chico pero es el protagonista que pierde a su madre en un incendio luego este chico se muda con su padre y algo extraño que es que se muda con su padre a la casa de su tía que viene siendo ahora como que la nueva digamos esposa del padre lo cual me quedé como que esto es así o realmente como que me están troleando un poco y aquí la cosa se comienza a tornar un poco porque aparece una garza como que trata tratar como de acosarlo y realmente como que al final terminan yéndose un mundo de fantasía pero es un mundo como paralelo en donde como que todas las digamos materialidades todo lo que puede ser como que digamos muy cotidiano en este mundo en este mundo es sumamente como que esplendoroso claro es una película animada japonés estudio ghibli ya sabemos que todas estas películas siempre tienen como esta marca referencial de que todo lo que vemos va a ser bonito a pesar de lo que nos está a pesar de que lo que nos están mostrando realmente tiene un significado más allá de lo que vemos en este mundo se topa con su madre que aquí es una niña y realmente es muy emotiva la película pero también como digo es un poquito fuerte de digerir es una película que también está considerada como que la última de Miyazaki pero realmente como que él siempre va y vuelve es una película que necesita como que quizá otra revisa otra otra otro revisionado para como que sacarle los detalles pero la película realmente como digo yo pensé que yo venía a ver una película para desconectar un poquito el cerebro y realmente me encontré con una película profunda no es una película que simplemente sea para niños es una película que tiene mucho contexto también para los adultos quizá no es que te identifiques mucho pero como digo la película no recae mucho en la trama sino recae mucho en contar una historia que quizá le pasó a este personaje ficcionado pero también tiene unas bases en lo que es la realidad con lo que fue el director de esta película realmente una película bastante digna y al principio a mí me costó un poco como que agarrarle el piso porque pasaban tantas cosas y era como que demasiado digamos rocambolesca por decirlo de alguna manera porque era mucho movimiento es como que muchas cosas pasando al mismo tiempo pero realmente todo es muy hermoso en pantalla y es realmente un agasajo de ver yo realmente le daría un 8.5 porque realmente es una película que vale mucho mucho la pena es una película que trata sobre la familia que trata simplemente sobre la superación de una pérdida realmente también como que aprender a confiar en ti mismo y realmente este mundo de fantasía que le da un toque sublime a la película ahora bien Godzilla Minus One creo que Godzilla Minus One es de las mejores películas que he visto en este año creo que es la segunda película bueno segunda mejor película que he visto este año detrás de Dune parte 2 si así te lo pongo claro mira es una película que lleva Godzilla en el nombre pero realmente no es una película que trata sobre Godzilla y eso me gusta mucho porque realmente lo que hace Hollywood con Godzilla es prácticamente como que ser el centro de atención y realmente tú tienes personajes secundarios como que les relegas una especie como de cargo o de subtrama que realmente no tiene como que ni pies ni cabeza realmente no suena como que tan interesante pero realmente esta película es sumamente digamos atrapante desde el minuto 1 y porque es atrapante porque la película es sumamente humana estamos otra vez en esta película en una especie de posguerra japonesa sabemos segunda guerra mundial Japón perdió dos bombas atómicas que mucha pena tenemos lo que es un protagonista que es un bombardero kamikaze en Japón tenían esta especie como de estrategia de que ellos tenían pilotos que daban sus vidas que se estrellaban contra barcos lo cual es bastante digamos cruel ya sabemos que Japón en la segunda guerra mundial era un tremendo sorete hijo de su gran fruta pero aquí tenemos lo que es este personaje que es un kamikaze de estos pero que no se mata en esa especie como de claro en lo que es sumisión porque tiene miedo que pasa se refugia en una isla y aquí tenemos lo que es la aparición de lo que es Godzilla por primera vez en un tamaño bastante promedio Godzilla realmente aquí no nos dan un origen de lo que es como nace también lo que es su primera aparición es un poquito como que extraña porque partes de las personas que viven en esa isla es como que ah eres Godzilla y como que es una leyenda urbana pero realmente como que no tenemos un origen per se la cosa es que este personaje carga como con la culpa de que claro o sea a pesar de que no pudo completar su trabajo que mataron a las personas de la isla y a pesar de que cuando regresa a casa le echan la culpa de que por su culpa perdieron la guerra realmente como que eso le trabaja mucho en lo que es la culpa y este personaje es básicamente es redención él quiere morirse directamente porque cree que no merece estar vivo porque le han dado muchas oportunidades como que para él ser digno ya sabemos que Japón tiene como que esta costumbre de que realmente las personas como que son mucho del grupo y son personas que sumamente como que respetadas y como que tienen un código moral muy grande que tienen como que seguir las reglas y cuando no lo hacen realmente como que se salen de sí mismos y realmente es lo que pasa con este personaje y bueno realmente él es relegado a lo que es como un bueno consigue trabajo sacando lo que son bombas del mar de Japón y nos tomamos con lo que es Godzilla y aquí también aparece lo que es esta trama secundaria de que Godzilla es un monstruo que ha crecido sumamente pero es una bestialidad la segunda vez que aparece Godzilla que realmente Godzilla la película dura dos horas y Godzilla tiene una aparición como de 15 minutos aproximadamente pero lo que digo Godzilla realmente no es lo que importa aquí realmente ah bueno si realmente importa pero recae mucho en lo que es la culpa de los personajes realmente estamos en un Japón sumamente derrotado que cuando Godzilla aparece nuevamente que llega a la ciudad y destruye todo Japón claro ya sabemos que Godzilla tiene como que este rayo es radioactivo y cuando lanza el rayo se crea como una especie de bomba atómica que tú dices ok ok Japón Japón que te está pasando o sea Estados Unidos le tiró dos bombas y luego viene un monstruo luego de la segunda guerra mundial luego de su pérdida y hace prácticamente lo mismo en una ciudad japonesa que tú te quedas hasta cuando van a seguir sufriendo estas personas realmente es una película que te choca mucho yo lloré bastante es un poquito extraño en una película de Godzilla pero realmente lloré bastante porque el factor humano y también esta pérdida de Japón que a pesar si Japón si era parte de los malos entre comillas pero realmente como tú ves este sufrimiento que pasaron y realmente yo lo digo como si pasó como si pasó algo real como lo de Godzilla pero realmente este sufrimiento que ellos vienen de una pérdida que el país está en una decadencia total en una digamos en una crisis y luego viene un monstruo de la nada y te sigue destruyendo todo es que realmente tú como que tienes que armarte de valor y como que sacar el pecho y hacerle frente a todo esto también tenemos lo que es un personaje secundario lo que viene siendo una chica interés amoroso barra desconocida barra amiga del protagonista que choca mucho ella porque ella se lleva un estruendo de lo que es esta destrucción y al final spoiler ella sigue viva lo cual es como que mira yo vi a esa mujer viva al final y yo quería llorar bueno yo lloré realmente solté los lagrimones porque es que no me explicaba no me explicaba como esa mujer sigue viva pero mira voy a seguir hablando un poquito más de la película porque es que realmente es una película que a mi me emociona mucho otra cosa que tiene la película bueno no otra cosa que tiene la película es que a pesar de que tiene un arco de redención con este personaje es un personaje que está muy bien escrito creo que todos los personajes aquí en esta película están muy muy bien escritos hay cosas como que el plan que tienen para derrotar a Godzilla que es un poquito como que ñoño que funciona pero también tenemos lo que es por otra parte como digo el protagonista que quiere morirse que al final con el plan que usa con las personas japonesas que esto es algo que me gustó mucho y es que realmente las personas que están como que designadas a destruir Godzilla son simplemente personas que participaron en la guerra que no tienen ningún digamos rango militar porque realmente están en una ciudad que no es Japón y digamos que no están como que recurriendo al gobierno japonés es prácticamente las personas que viven ahí como que vamos a defender nuestra ciudad porque realmente somos las personas que podemos y me gusta mucho como que este espíritu porque realmente tú vienes de un Japón que fue destruido en una segunda guerra mundial y sienten como que defendiendo y destruyendo a Godzilla bueno no defendiendo a Godzilla sino deteniendo a Godzilla como que pueden tener como que esta esta victoria en la guerra que ellos fallaron y realmente ellos entre comillas derrotan a Godzilla realmente tenemos un movimiento valeroso de nuestro protagonista que al final no termina muriendo lo cual para mí o sea se veía venir pero realmente como que te sorprende mucho este cambio que da y como lo hace también la forma en la que vencen a Godzilla entre comillas porque Godzilla sigue vivo si creo que esta película tiene muchas chances de una secuela pero creo que la película como por si sola creo que funciona bastante bien y funciona bastante bien porque no hace hincapié mucho en Godzilla sino en la pérdida de Japón y como Japón puede recuperarse y salir adelante mediante todo todo este caos porque ya no se enfrentan a lo que es una amenaza humana se enfrentan a una amenaza que no tienen idea de donde viene es una amenaza que realmente destruye todo directamente quizá más poderosa que cualquier otro gobierno cualquier bomba atómica que puedan lanzarle realmente es una una amenaza que los ataca a ellos directamente y con esta amenaza ellos quizá pueden como que sacar ese espíritu guerrero que ellos tenían en la segunda guerra mundial y salir adelante mira realmente es una película sumamente completa es una película muy buena como digo es la segunda mejor película que he visto este año después de Dune parte 2 a Dune parte 2 le di un 9.8 y esta película le daré un 9.5 porque es que realmente se lo merece es una película sumamente increíble así que nada yo dejaré aquí estos tres reviews este video es un review extendido así que nada pega un like si te gustó escribe aquí en los comentarios que te pareció cada review si viste cada una de las películas escribe aquí en los comentarios sí porque lo dije comparte suscríbete y te recuerdo que mi novela el mito del elegido está disponible en múltiples plataformas digitales un enlace único aquí en la descripción del video al igual que mis redes sociales y cuál es la moraleja de esta película es que realmente Japón hace muy muy buenas películas y a pesar de que Robot Dreams no es japonesa es española realmente como que tiene también su chispa cálida y que te digo haz el bien olvídate de las bombas atómicas y estar atento a mis redes sociales para el anuncio próximo que voy a dar y nada nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!